Muy buenas primicos, nuevo vídeo, espero que lo disfrutéis, dejéis un pedazo de like y si sois nuevos os suscribáis al canal. ¡Vámonos! ¡Oye! Un tío arriba en el... ¿Dónde? Aquí arriba en el primer, este de la derecha. Vale, lo veo con hashy. Déjalo, déjalo. Lo veo. ¡Vale, mucho, ha muerto! ¡Bueno! Tanto hay una de cajas verdes, ¿eh? Ha activado este. ¿Tarres? Sí. Ha activado esta. Vale. Mientras looteo, vigila. Si puedes, pilla cajas. Voy a ver. Tarjetica roja, loco, nos vamos a la Petruñi. ¡Tacher! ¡Buena! La he tirado, la he tirado, la he tirado al tío antes. Da igual. La he tirado roja. La he tirado roja, la he tirado al tío antes, para el vecino. Va a tener más puertas. Probablemente tiene llamas de chapa. Nightro. Lanza llamas. ¡Ah! Buenísimo, eh, todo, eh. Ni vamos a reciclar, para casa. ¿Quién está en la puerta de la casa? ¿Quién está en la puerta de la casa? Cuidado. Tanto abrir y cerrar, que es de noche. ¿Qué has puesto? Tira, se esconde. Va a poner, va a poner, me abre la casa en plena noche, que nos pone a estar campeando para poner una puta de esta de oso. Es que, es que, es que, va a matarlo. Va a ir, va a ir, va a ir un roleplay. No, no me peguen. Va a ir un roleplay. Va a ir un roleplay. Mira, hombre. La caña es muy pesada, tío. En vez de estar jugando, está aquí tocando la puerta, tío. Escúchame, Glenn, por culo. No pongo la caja, tío. No entra, no entra, tío. Nunca la pongo, tío. Tore, prueba con un triángulo. ¿Y esto qué es? Aquí, a lo mejor enganchaste un triángulo. No puedes. Eso no se puede, hombre. Prueba, a ver, a ver si se puede. Es que, pone aquí ahora otro triángulo así. Si por poder se puede, pero... Claro, pero, ahora cuando pongas la caja, supongo que no se debe romper, ¿no? Pero, ¿es cuando se ha roto la caja? Por eso, ahora cuando pongas la caja y lo quitas. Pues mira, la primera. Tengo un tío. ¿Por abajo? Ah, ahora estoy muerto. ¿Por tú no? Es tuya. Aquí he buscado más pegar la cabeza a ti. A 30 de vida. Ya que es que viene ya el fondo. Atomic. Una bomba atómica te ha caído. ¿Intentamos reciclar? Vamos, ahora que no hay. Vamos a entrar el helipor ahí. ¿Estará ya para hacer la tarjeta otra vez? Pues... Posiblemente. Seguro. Sí, sí. Los vecinos, ¿no? Bueno, no lo sé. En la torre está subido. En la torre está subido, el desgraciado. ¿Se ha bajado de la torre o sigue ahí? No lo sé. Creo que está escondido por el helip. No, ahí sigue. Vale, vale, dispara, dispara. Dispara. ¿Qué hace? ¿Puedo subir? Está en la parte de abajo. Está en la parte de abajo, sí. Pero apuntándome. No, apuntándome a mí. Está apuntando, ¿eh? Está repuntándote. Pero... ¡Oh, qué suerte tiene, tío! Aguanta ahí. Lo hace yo como que yo subo. Cuando me vaya a bajar a mí... ¡Muchas! ¡Muerto! ¿Me las mata? Sí. ¡Mata! ¡Mieroso! Últimamente os estoy trayendo un vídeo diario, así que estaría muy bien que me apoyaréis este vídeo con un pedazo de like. Y ya sabéis, todo este contenido sale de mi canal de Twitch. Lo tenéis en la descripción. Hago directos todos los días. Ahora me puedo hacer semi, pero necesito craftear un horno grande y hacerme un mini recinto de horno, gente. Eso necesito. Me hago un recintillo con un horno y sobra. Voy a pegarme un trayo y hacerme la tarjeta, ¿eh, o no? Dale, caña. No creo que quiera nadie. Parece que no está hecho. Puede ser que tenga umbra roja, sí. Segunda roja para la casa. Bueno, hay que llegar. Ahora un montón de piedra, cono... Dios, todas verdes, ¿eh? Menos una. Me van a dar todas mierda, entero. Pero mierda, todas. Pero mierda. No sé si pararme a reciclar lo que llevo, la verdad. Tampoco hace falta reciclarlo. Voy a ir para casa, que son tarjeticas rojas y esos son petros. No te van así. Ni vale más que el reciclaje. Me estás diciendo que están tirando pepos. ¿Dónde van tirando pepos ya, loco? ¿Dónde van? Los motivados. Voy a ir. A perder un semi. Pero voy a ir. Fui para allá. Han reideado los de la casa del horno, loco. Han reideado. Estoy solitario. Los de la casa del horno aquí arriba. Esos que están rompiendo el armario, disparo, ¿eh? No lo han visto. Creo que han defendido, ¿eh? ¿Vienes? Sí, pero con un hack de mierda y un cargo compuesto. Cabo, cab concreto, cabrella y un gran porte wants para dimensioning. T Gregor, tu puedes reírso, con�os. Unknown muy bien. A la далее. Vamos aongosar. Seguro. Os Luciano es un agon relento. Ha! Seguro. Dec Brave Power. No, hay otro Ese era el del compuesto He enganchado un semi extra ¿Lo había tirado? ¿Vuelves? No, lo tengo oculto Vale, aquí tiro un semi Me huele raro este Este que me ha pillado El semi se iba Ah, no, con doble Vale, lo van a matar con 25 creo Cuidado a la Thompson Ha tirado aquí, si la ha matado ¿Puedes lootear? No, no, 169 Lo veo, lo veo al otro Son dos No voy a poder lootear ninguno En mi cuerpo hay uno Le disparan con su rentador No le da ni un Un semi a mi izquierda Lo ha disparado Lo he tirado Tengo dos Tres Cuatro Tengo uno Tengo uno Me llevo el semi de casa a ayudar No, no, no No ves nada Y looteas ese semi Lo llevo todo Lo entiendo Vale Llevo una fila de semi SMG y de todo Kono Creo que el de la MP5 No lo has looteado Creo que tampoco Ahora voy a ir O puede ser que sea uno Que he visto corriendo Llevar un tiempo ¿Vale? ¿Kono? No puede ayudarme ¿No? No Aguanta, levanta un poco Me han tirado Me han tirado He matado uno Tengo tu cuerpo Tengo tu cuerpo Pilla el SMG Y escóndete No, no, no Va a lootear Lo han matado Lo he tirado ¿Para dónde van? Para la izquierda Madre mía ¿Tú sabes la fila de armas que llevaba? ¿Qué haces? ¿Otra más? ¿Cómo no se muere ahora? La han matado, eh Vale Lo voy al otro Lo voy al otro Eh, muerto 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 Buena, buena Busca por aquí Busca por aquí este O va tú por el otro Voy por el otro Uno sabe ir por aquí ¿Cómo no? Vale, aquí Vale Vale, este no lleva nada Ese aquí Ese lo lleva todo, eh Eh, sí Lo lleva todo este Corre, corre Es un arma de este, tío ¿Dónde está? Este no tiene nada Me deja ropa nada más Me lo he fue llenado la ropa Vale Vale Apago para que te vayas Lleva SMG Eh, sí Vale Vete, vete, vete Cuidado con el Con el Se va a full vida Vale Mantira, mantira Vete, vete, vete Lleva un puto semi Vete Lleva cinco semi o seis ¿Verdad? Un, dos, tres, cuatro Seis semi Y uno SMG Ya está, ya está Yo creo que no llevaba armas Lo tiré y se ve que el compi le cogió el arma No, no, deberían de ser dos SMG Es verdad Deberían de ser dos SMG Yo llevaba uno y él llevaba otro Míralo ¿Has encontrado? Donde lo tiré de primera Muy buena Vamos a perder un semi Pero mirad lo que no hemos llevado Si buscáis nuevos jugadores para vuestro equipo O buscáis simplemente compañeros de juego Tenéis mi Discord en la descripción Donde también podréis hablar conmigo Y saber cuándo hablo directo Si os ha gustado el capítulo de esta serie No olvides suscribirte Dejar un pedazo de like Y ya sabéis donde nos vemos En el próximo capítulo ¡Gracias!